Con este pequeño tutorial vamos a revisar la programación y armar nuestra agenda personal en tan solo 4 pasos en lo que tiene que ver con el InnovaFest 2022, que es un encuentro de innovación y transformación digital empresarial. Este encuentro se va a desarrollar los días 1, 2 y 3 de noviembre en la ciudad de Pasto. Paso número 1. Ingresa desde cualquier navegador a la siguiente dirección. www.innova.lavit.com Paso 2. Dirígete al botón superior derecho en la opción Ingresar al evento. Aquí tienes varias opciones. Regístrate. Diligencia los datos como nombre, correo y contraseña. O de manera ágil con redes sociales. Paso número 3. Ubícate en el lado izquierdo en la opción de Programación y revisa la oferta de conferencias y selecciona la de tu interés. En cada una utiliza el botón de Reservar cupo. Paso número 4. Consulta tu agenda personalizada en la opción Agenda. Y haz que tu experiencia sea más tecnológica. Descarga la aplicación móvil para tener tu agenda y recibir notificaciones en tiempo real. Si tienes sincronizado tu computador y tu celular, realiza la descarga desde www.innova.lavit.com En la parte inferior de la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!